¿Cuándo quieras? Y ha hecho recaer todo el peso de la crisis sobre las clases medias, a las cuales nos ha chicharrado sencillamente impuestos. Los gobiernos que hemos tenido en la Junta de Andalucía, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, evidentemente tampoco se nos van las ganas para poderlo votar. Su actuación hacia nuestro pueblo ha sido una continua destrucción de las expectativas de futuro y la creación de empleo. El Hotel Villa Fenicia de Sipa Estrellas, el Hotel Cercado de Cinco Estrellas, el Centro Comercial El Cosu, las dificultades que han puesto para que se desarrollen proyectos como los campos de golf, los puertos deportivos, los centros lúdicos y recreativos. En definitiva, junto con una programación en la cual nos han puesto los planes de ordenación del territorio que asfixian a nuestro municipio, o junto con otras actuaciones en las cuales vemos cómo Andalucía sigue siendo la campeona del paro y la campeona en los recortes sociales. Y la comunidad, frente al discurso que hace, le ha afectado con más dureza la crisis. Evidentemente, con todo este bagaje no podemos votarlo en la elección del próximo día 22 de marzo. ¿Por qué hay que votar al partido andalucista? Bueno, queremos que, si partimos que lo que hay no funciona, hay que ver cuáles son las alternativas. La alternativa, o bien nos viene de partidos que vienen desde fuera, uno de Madrid y otro de Barcelona, que entienden que Andalucía es un mero granel de votos y que lo que van a realizar al día siguiente es olvidarse de nosotros. Y además partidos que están defendiendo lo que es unas actuaciones que no son ni solidarias ni armónicas en el conjunto del Estado. Están defendiendo el que haya un recorte de 10 millones de euros para Andalucía en beneficio de las comunidades más ricas de España, olvidándose de que los andaluces, la mayor parte de nuestras cotizaciones en forma de impuestos, no tributan en Andalucía, sino que están tributando en Madrid, están tributando en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, y que en definitiva, pues, el planteamiento que tiene respecto a Andalucía es reducirnos unos recursos presupuestarios que son absolutamente imprescindibles para nuestro propio futuro. El único partido andaluzo autóctono que no está buscando en Andalucía ningún trampolín para llevar a ningún lado, sino con un compromiso firme con los andaluces, es el partido andalucista. Y creemos que mientras que Andalucía no tenga una voz propia y que pueda sentarse en pie de y guardar con otros territorios de España para poder ver cómo se distribuye lo que son recursos públicos de todos, pues, evidentemente, seguiremos de comidor de piedra y cada cuatro años elegiremos los representantes que a la hora de la verdad nunca están a nuestro lado, sino que simplemente se acuerdan solamente cuando hay campaña electoral. ¿Qué último mensaje quiere dedicarle a los ciudadanos de Andalucía? Yo creo que en Andalucía hemos luchado durante mucho tiempo por muchas cosas y sabemos que para poder resolver nuestros problemas tiene que salir la fuerza de nosotros mismos. Tenemos que creernos, tenemos que recuperar nuestro orgullo, recuperar nuestro amor propio, creer en Andalucía lo mismo que creemos en el futuro de nuestro pueblo. Y, evidentemente, mientras que sigamos yéndonos detrás de gente que hace muchas promesas pero que ha demostrado que tienen nulas realidades, no conseguiremos salir hacia adelante y conseguir un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos, que es por lo que podríamos, los andalucistas. Gracias. 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 Gracias.